Bender es un auto lobo, todo comienza con Bender convirtiéndose en un auto al llegar a la medianoche e intenta acabar con Lila. Aunque al ver esto el imbécil de Frail en vez de salvar a Lila se molesta con Bender ya que este en la noche pasada le había dicho que al convertirse en lobo este busca eliminar a su mejor amigo. Y al irse ahora detrás de Lila entendería que realmente Lila es su mejor amiga. La de un ojo lograría escapar y atraparlo. Al amanecer regresaría de la normalidad y Frail estaría molesto con él ya que no le pasó por encima. Dila le dice que se callen la boca y que relajen la raja ya que necesitan buscar el auto lobo original para regresar a Bender a la normalidad. Pero esto queda muy lejos así que terminan llegando de noche. En el depósito encontrarían un viejo auto triste y al verlo tan mal le dicen que si quiere dejar de sufrir. Sufrimiento, me encanta matar personas, aplastarlas hasta que sus órganos salgan como un chorro de mostaza. Pero llegaría la medianoche y Bender se convertiría otra vez en carro lobo. Me siento como un auto en una dulcería. Y Frail volvería a ser feliz porque decide eliminarlo a él. Gracias Bender. Mientras Bender se está encargando de eliminar a Frail, el original intentaría hacer lo mismo con Lila, pero terminaría dentro del fuego. Acabando así con el hechizo de Bender, finalizando el capítulo con todos felices. O bueno, algo así. Si te gustó el video no te olvides de dejarme tu fabuloso like para que YouTube lo muestre a más crack como tú. Y recuerda de suscribirte para así vernos en el próximo video.